de ser un tú y tu esposo, como el hijo de Nuria. Sé que Andrés fue adoptado por Amélia y Braul. A mi sobrino lo secuestraron y la policía lo está buscando. No sé qué película te estás haciendo en la cabeza, pero yo tengo que ir a dar de comer a mi hijo. La película en la que tú y Fausto le dicen a Amélia que se nos parece bonito. En la que también le piden a Amélia dinero a cambio de su silencio. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo fuiste capaz de hacerle eso a tu propia hermana, no decirle dónde estaba su hijo? Sabiendo lo que estaba sufriendo, Consuelo. ¿Qué pasa? Mira, yo ya te dije lo que sé. A ver, ¿y si es cierto? ¿Por qué no trajiste a mi sobrino aquí? Consuelo, te estoy dando la oportunidad para que me expliques las cosas como pasaron. O me la explicas a mí, o se las explica a la policía, o mejor aún, a Nuria. Tú decides. Necesito que las autoridades me escuchen. ¿Ya pusieron videos en las redes? ¿Ustedes creen que vengan de la televisión? Ojalá. Se está haciendo viral. Justicia, 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 justicia. ¿Cuántas veces te ordené, Tigre, investigar a Nuria y averiguar todo sobre ella? ¿Cómo es posible que no te dieras cuenta de que Juan era su hijo? Quita. Quita esa cara. Quita esa cara de sorprendido y contesta, inútil. Te pago para que esas cosas no me sorprendan a mí. Y encima tengo al sapo Fernández amenazándome por todo lo que sucedió. Bueno, yo le advertí que eso no iba a salir nada bien, patrón. No, lo que tú me debiste haber advertido era que Juan, el hijo de Nuria. ¿Ya se te pasó el susto de ir a la alberca, mi amor? Tienes que tener más cuidado. Mi vida, ¿hasta cuándo vas a estar enojado? Tienes que entender que todos nos equivocamos. Yo, tu papi Braulio, un Diego, hasta tú. Pero hay que aprender de los errores y seguir adelante. ¿Y eso qué tiene que ver con que mi papi y tú se vayan a separar? Aunque no sigamos viviendo juntos, siempre vas a tener a tu papá y a mí. Pero yo quiero tenerlos a los dos aquí en la casa. Como cuando vivíamos juntos. Y éramos una familia. Seguimos siendo una familia. Juanita, por favor, no me gusta que estés enojado conmigo. ¿Entonces vuelve con él? Hazlo por mí. Arréglate con mi papi. ¿Nunca viste una fotografía de niño? Ni siquiera en la pensión esa. No, patrón. La Nuria siempre ha sido bien discreta con lo de su hijo. Ni en el informe policial de Ciudad Juárez había una foto de ese niño. ¿Acaso usted vio una foto de él? ¿En Ciudad Juárez o en la pensión cuando ella disparó? A ver, a ver, Tigre, ¿qué estás haciendo? Me estás culpando a mí no haberme dado cuenta a mí. No me pagan por investigar. Ándate por la sombrita. Te hago la mecha muy corte de la misma forma en que reemplace a Rosy y te puedo reemplazar a ti. ¿Cómo es posible que mi madre se haya enterado antes que yo? ¿Encima, Tigre? Encima, Nuria está a punto de hacer una marcha con fotografías de mi hijo. En pancartas, en volantes. ¿Sí te das cuenta de la gravedad de ese asunto? ¿Sí te das cuenta de la gravedad de ese asunto? ¿Sí te das cuenta de la gravedad de ese asunto? Braulio me dijo que no hiciera nada, que le diera tiempo para pensar, pero es que no tenemos tiempo. Nuria ya debe de estar en esa marcha por su hijo. ¿Sabes cuánto tiempo se va a tardar en darse cuenta? Cuando Amelia lo sepa, se le va a romper el corazón. Yo no puedo creer que la mujer que destruyó el matrimonio de Amelia y Braulio sea la mamá de Juanito. Pobre Amelia. Sí, no se lo merece. Y tampoco nosotros lo merecemos. Y Juanito... Y aunque me duele decirlo, creo que Nuria tampoco se lo merece. Y solo quiero pensar que algo muy grave pasó para que le hicieras eso a tu sobrino y a tu propia hermana. Así que, por favor, explícame. Ayúdame a entender lo que pasó. No, yo... Yo no puedo explicarte algo que yo no hice. Sí, de verdad. Lo siento mucho perdido por tu hijo. Pero no se puede denunciar. A ti y a Fausto. Fue Fausto. Él me amenazó. Todo este tiempo me ha amenazado con... con matarme a mí, con matar a Nuria. Me quiere quitar a mi bebé. Por favor, Santiago, tienes que creerme. Por favor. ¿Cómo te fue en el ginecólogo? Tienes cara de que no te fue muy bien. Diana, ¿pasa algo grave? Suspende todas las juntas. No, no quiero ver a nadie. Pero... ¡Vete! ¡Salté! No, no puede ser. No puede ser cierto. Ese es un error. No. No, yo no puedo ser a Marcia. No. Yo entiendo que tengas miedo. Pero en la vida hay que hacer lo correcto. Por favor, tienes que decir la verdad a Nuria. Ha sufrido demasiado por su hijo y merece estar junto a él. Y no te preocupes por Fausto, que de él se encarga a la policía. Fausto se escapó. Se llevó su ropa, se llevó el dinero y tú no sabes de lo que es capaz de ese tipo. ¿Cómo que se escapó? Venga a confrontarlo y se escapa. Es una rata. Es una rata. ¿Tú hablaste con él? Sí, ya no se habló con él. ¿Dónde está Nuria? No, no, no. A Nuria no le podemos decir nada porque si Fausto sabe que Nuria sabe, me va a hacer daño a mí, le va a hacer daño a mi bebé. A mí también puede hacerle daño a Nuria, es su hijo. ¿Dónde está Nuria? Por favor, Consuelo. Estás raro. Es fácil. Bueno, ahí están todas las cosas de Celia. Se puede llevar lo que usted quiera. Estuve pensando que ahora que nos entreguen el cuerpo, voy a llevarme a mi hija a Aguascalientes. ¿Para darle cristiana sepultura ya? Yo creo que es lo mejor. Así la tiene más cerca. Hijo, ¿por qué no te vienes tú también? Así puedo cuidar a la niña mientras tú chambeas. ¿Qué van a hacer aquí los dos solitos? A lo mejor tienes razón. Yo creo que ya no tengo nada que hacer aquí. ¿En cuánto tiempo vamos a saber si la operación resultó bien? Cuando los sedantes y la inflamación pasen. Lo primero es ver si ella recuperó la sensibilidad y después el movimiento. Entiendo. Hay que tener paciencia. Lo siento. Gracias. Buenas tardes. Hola. Hola, Mariano. Hola, Alberto. ¿Y cómo sigue Cassandra? Bueno, yo creo que mejor le pusieron unos sedantes fuertes para el dolor. Ahora toca esperar. ¿Y tú cómo estás? ¿Descansaste? ¿Fuiste a tu casa? Bueno, el doctor nos dijo a Marta y a mí que no fuéramos, pero no pude. Y la verdad es que ella hizo tanto por encontrar a nuestra hija y ha hecho tanto por Cassandra que me siento en deuda. Ahora me toca a mí pelear y cuidarlas a las dos. Mariano, Marta siente lo mismo por ti. Digo, para todos está claro que a ti te gusta, pero ¿y ella? ¿Eh? ¿Qué pasó, mi chilo? ¿Por qué estás así, hija? ¿Qué te dijo Santiago? ¿Eh? ¿Es por lo de Fausto? ¿Eh? Nuria. Nuria me va a odiar cuando sepa la verdad. Es que jamás me va a perdonar. ¿La verdad? ¿Para qué verdad? No te entiendo. Yo lo sabía, Ray. Todo este tiempo yo he sabido dónde está mi sobrino. Me quedé callada. Yo sé dónde está Andrés. Sí. Sí, estoy segura de mi decisión, doctor. Quiero terminar con el embarazo. ¿Cuántas pastillas tengo que tomarme? Ok, una hora y más tarde a las otras. Perfecto, gracias. No. Yo no voy a arruinar ni mi vida, ni mi carrera por un accidente. La maternidad no se hizo para mí. No. No, esto no me va a pasar a mí. Supongo de que ya se enteró que el sapo no mató a Braulio, ¿no? Tigre, ahora no estoy de humor, de verdad. Ah, pues búsquelo, muero, donde quiera que lo tenga. Porque las cosas se están poniendo canijas. Llamarte y Braulio se enteraron que Juan es el hijo de Nuria. ¿Qué? ¿Cómo supieron? Su madrina ve una foto del escuincla cuando estaba con Nuria. No, ya mucha gente está enterada de la verdad. Santiago también ya debe saberlo. ¿Y por qué lo dice? Estaba averiguando. Estoy segura de que eso es lo que fue decirle a la estúpida de Nuria, pero yo no lo dejé hablar. ¡Sapo! Espero que no estés involucrado en la jalada que me hizo tu patrón, Tigre. Si así fuera, no te hubiera avisado que era una trampa, sapo. Escúchame bien. En este desmadre no hay más de dos sopas. O estás conmigo o estás contra mí. Tú decides. Bueno, entonces ya tienes tu respuesta. Siempre he estado de tu lado, sapo. Órale, si me gusta. Bien cumplido. Tú me vas a ayudar a matar al hijo de la fregada de Braulio Cepeda. A mí el que me la hace, me la paga. Y tú lo sabes de sobra. Ese canijo quiso bailar con el diablo. Y ahora le va a pesar. ¿Cuál es tu lugar? ¡Braulio! 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 Braulio, dime qué está haciendo la policía fuera de la casa. Dijeron que tú los llamaste. Eh, 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 eso es, es por, es por protección. ¿Protección de qué? Ya dime qué está pasando, por favor. Después te explico. Por ahora contéstame algo. ¿Qué? Dime, por favor, que no le has dicho nada, Amelia, sobre Juan y sobre Nuria. No, no, no les he dicho nada, pero hay que hacerlo. Es que la verdad yo no sé si estuviera aquí tu padre para que me ayude, porque él siempre sabía qué hacer. Esa muchacha, Nuria, está en la televisión. Sacó la fotografía de su hijo y es Juanito. Te lo dije. Te dije que iba a ser demasiado tarde. ¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras demasiado tarde para qué? Justicia para Andrés. ¡Justicia para Andrés! Él es mi hijo. Llevo más de un año buscándolo, pidiéndole a las autoridades que por favor me ayuden y nadie me hace caso. Necesito que todo el país vea la cara de mi bebé. Necesito recuperarlo. ¡Justicia! Llevo demasiado tiempo suplicando que por favor se me haga caso. ¡Justicia! 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 ¿Y dónde está tu hijo? ¿Eh? ¿Es en serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video